¿Cómo están chicos? ¿Cómo están chicas? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Estamos con el verbo to be. Verbo to be. Muy bien. Vamos a continuar con nuestras oraciones. ¿Ya nos habíamos quedado en qué pronombre? ¿Lo recuerdan? ¿En qué pronombre nos quedamos para formar nuestras oraciones? En she. Very good. En ella. She es ella. Muy bien. Entonces nos faltarían tres pronombres más. ¿Cuáles son los tres pronombres que nos faltan? Y que es muy importante y se los voy a seguir repitiendo. En español no lo solemos usar. En inglés sí es muy importante. Eso. Y eso. We. Nosotros. Cuando yo me incluyo en la oración. Y they. Hechos. Cuando yo me excluyo de la oración. Very good boys and girls. Vamos a empezar entonces con nuestras oraciones. Recuerden antes. Recuerden que les dije que el verbo to be significa ser o estar. Very good. Vimos, ¿no? Vimos nuestras dos oraciones. Formamos con el I am, you are, he is, she is. ¿Sí o no? Formamos tú eres, tú estás. Yo soy, yo estoy. Entonces vamos a ver que it, we, and they también. También es lo mismo. Miren, vamos a empezar. Mi oración dice así. It is harmful. It is harmful. Eso es peligroso. Tal vez me estoy refiriendo a algo que voy a hacer como un deporte extremo. I don't know. Maybe. ¿No? Eso es peligroso. Eso es peligroso. Después. It is in the garden. It is in the garden. Eso. Refiriendo a una cosa. I don't know. Puede ser tal vez un lápiz, una cartuchera. I don't know. It is in the garden. Eso está en el jardín. Very good. Recuerden que les dije, chicos, que cuando yo vea una preposición como in, en este caso, a preposition como in, es porque mi oración se está hablando de, no de que yo soy, sino que yo estoy. Very good. Yo estoy, tú estás o alguien está. ¿Ya? No voy a olvidar. Cuando vean el in. Y no solo el in. Hay muchas preposiciones. Of, on. Un montón de preposiciones. Ya vamos a ir viéndolo en poquito tiempo. Very good. Ahora tengo we. ¿Qué era we? Nosotros. Muy bien, chicos. We are doctors. ¿Qué significa mi oración? Ya lo deben saber. Ya sí, hemos hecho varias oraciones. We are doctors. Nosotros somos. No estamos. ¿Cómo voy a decir nosotros estamos doctores? No. No se dice. Sí, lógico. No tiene sentido. Nosotros somos doctores. Muy bien. We are in the hospital. We are in the hospital. ¿Nosotros somos en el hospital? No. Nosotros estamos en el hospital. Verbo ser o verbo estar. Muy bien. Por último, tengo mi oración. They are peruvian. They are peruvian. Ah, aquí tengo un gentilicio. Peruanos. Peruanos en inglés se dice peruvian. Entonces, yo estoy diciendo, they are peruvian. ¿Qué significa mi oración? Ellos son o ellos están. Ellos son. Muy bien, chicos. Very good. Ellos son peruanos. Y mi segunda oración dice así. They are in the USA. They are in the USA. In the United. Ellos están en los Estados Unidos. Ellos están. Very good. Ellos están. Porque acá estoy viendo mi preposición. Muy simple reconocerlo. Sí, no, chicos. Vemos nuestra preposición. Ah, digo. Este significa están. No es. Aquí. They are some. Very easy. Yes or no. Yes. I know you know it. Sé que ustedes lo saben. Sé que ustedes han entendido. Ya vamos a ir haciendo ejercicios. Y con eso vamos a ir aprendiendo más. Y vamos a entenderlo mucho mejor. Ya. Now, what do you have to do? You have to copy this. Tienen que copiarme esto. No. Seguido de la clase pasada. Y me la presentan para poder revisarlas. Don't forget that. Take care and goodbye, boys and girls. Gracias. 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 Gracias.